No soy ninguna reina de belleza, nunca tuve un cuerpo de modelo, pero tenía ganas. Muere quien es olvidado, pero Tania Tinoco nunca será olvidada. Su legado en el campo profesional y personal hicieron de ella una mujer valiente, que pese a los obstáculos en el desarrollo periodístico, se mantuvo en pie. Y uno de esos hechos fue su trabajo arduo en pandemia. Pero yo no dejé de trabajar y me siento orgullosa de decirlo ahora. Y no te pones a pensar si tu vida está en riesgo o no. Te pones a pensar que la gente tiene derecho a estar informada y que por eso la información es parte de un derecho humano. Y a mí me parecía que yo tenía que estar ahí y por eso no dejé de trabajar. Fue en el programa de expertise de la Universidad Ecotec, donde Tania dio una de sus últimas entrevistas. Habló de todo lo que la apasionaba y también de lo que quedó pendiente por realizar. Como el libro dedicado a las tres dolores del caso Viveka en el año 2003. Porque llegué a serme amiga de las dolores, siempre me han perseguido un poco. Y siento que debo a las dolores y al periodismo un libro sobre eso que no termino de escribir. En este espacio de entrevistas comentaba sus anécdotas que vivía en el campo profesional, entre risas e hizo hincapié a la valentía de un periodista. No piensen ustedes que esto de la valentía es una condición especial para ser periodista. Hizo referencia a su grupo cercano de amigos y aseguró ser una mujer bendecida. Esta experiencia es inolvidable para los estudiantes de las carreras de periodismo y comunicación de la Universidad Ecotec. Tuvimos de cerca a la profesional, a la madre, amiga y esposa. Gracias Tania, gracias por la huella que dejaste.